Alberto Belsue, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántos partidos de España ha jugado Alberto Belsue? Yo creo que 13-14. 13-14. Me retiré en el 2001. Yo recuerdo cuando era futbolista profesional que participé también en esta iniciativa tan bonita que nosotros apoyábamos. No lo podíamos jugar hasta que no fuéramos veteranos. O sea, estar retirados del fútbol activo. Y enseguida ya me puse a disposición de ellos y pues de estos 15 después de retirarme pues se jugó 13, creo. 13-14. O sea, que siendo profesional quería jugarlo y no podía. Sí. Lo siento mucho, pero te tengo que retirar. Claro, teníamos que ser veteranos en acción, ¿no? Entonces siempre tenías ilusión y luego, pues está claro, una vez que lo dejas el fútbol profesional, pues el volver a ir a la Romareda por una causa tan preciosa, el sentir otra vez esas 20.000 personas que hay ahí pasando una fiesta realmente y apoyando a una causa tan bonita, pues te hace participar. Otra cosa ya es el ritmo, el fútbol que puedas dar, pero la gente lo que viene es a disfrutar y a colaborar en una causa que ya de por sí tiene tanta importancia y todo lo que hagamos es poco, ¿no? El ir todas las familias a ver la Romareda, disfrutar de un día tan bonito, yo creo que está genial, ¿no? Bueno, vamos a ver la Romareda.